Bueno, nos encontramos desde el Estadio Latinoamericano hoy con una emisión especial de nuestra sección Punto Deportivo. Por supuesto, me acompaña Germán Mesa, estelar torpedero de los equipos Habaneros y Cuba. Germán, que forma parte de ese colectivo de entrenadores que afianza, prepara al equipo Cuba rumbo a los Juegos Panamericanos Juveniles. Pero bueno, Germán, hoy es 19 de noviembre y por supuesto, para nada es una casualidad. Ha sido miembro activo del Movimiento Deportivo Cubano. Bueno, saludos a la afición y cuéntanos qué ha representado para ti formar parte del Deporte Cubano todos estos años. Bueno, mira, primero, para mí eso ha sido como un sueño, ¿verdad? Pertenecer al Movimiento Deportivo Cubano es algo que desde niño mis padres siempre me inculcaron. Si hoy estuviese en vivo, estuviera muy feliz y muy contento por ver. Lo que he logrado y que pude cumplir con sus demandas en aquel momento, que yo era un niño y ellos siempre quisieron que yo fuera un buen deportista. Eso me hizo pasar por varios deportes, gimnástica, judo, karate, en fin, hasta lograr... ¿Quedarte con el baseball? Hasta lograr, hasta lograr quedarme con el baseball, por obra y gracias de mi papá, que era el que le gustaba el baseball. Porque a mí en realidad lo que me gustan son las artes marciales, o sea, me gustaban las artes marciales. Pero por obra y gracias de mi papá estoy en el baseball y muy contento y muy buen ojo clínico que tuvo al guiarme por ese camino. Pero creo que esa agilidad también de las artes marciales la demostraste con creces sobre el terreno en esas jugadas defensivas que todos recordamos. Bueno, y también hemos estudiado porque ya las nuevas generaciones lo hemos visto por video y demás. Hoy, 19 de noviembre, Día Nacional de la Cultura Física y el Deporte. ¿Qué te viene a la mente en este día de homenaje? Mira, me vienen a la mente muchas cosas, pero sobre todo me viene a la mente, para mí, ha sido, es mi criterio personal, me viene a la mente el atleta mayor que hemos tenido nosotros. Para mí el mejor atleta, no de Cuba, me atrevería a decir que del mundo, que es el comandante en jefe Fidel Castro, que ha sido un motor impulsor en todo este tiempo para nuestro movimiento deportivo. Eso me viene a la mente y los recuerdos los tengo presentes y eso es lo que me ha dado fuerza para seguir trabajando y seguir inspirando a las nuevas generaciones. Bueno, el homenaje para él ya prácticamente a cinco años de su desaparición física, pero como dices, continúa. Y hace apenas un año estábamos haciendo un trabajo en Cuba Debate, que lo sacamos donde varios peloteros, digamos, dieron sus testimonios, compartieron sus vivencias con el comandante en jefe, que también vamos a tener a disposición en nuestro medio digital próximamente, un archivo CD. Germán, ya quiero entrar en materia, digamos, de tu posición. El campo corto donde brillaste, tanto en el equipo Cuba, en el equipo industriales, también en algunos equipos habaneros. Se te veía esa destreza, esa habilidad, los mismos filteos de adelante, de atrás, que incluso hasta la izquierda. ¿Cómo lograbas brillar tanto en el campo corto? ¿Te preparabas? También creo que la gimnasia te aportó eso de las artes marciales los llevabas dentro. ¿Cómo te preparabas? Sí, eso, primero yo creo que fui bendecido por un talento, como muchos atletas, que lo que le ha hecho falta ha sido irlo perfeccionando, irlo cultivando. Tuve entrenadores grandiosísimos, que hoy en día les agradezco lo que hicieron en mi trabajo en su momento, Regino Farris, le gustó con secas, Manolito González, o sea, sí por etapas de mis categorías, que lograron pulir eso que tenía dentro, independientemente de que los movimientos de coordinación de la gimnástica, el karate, el judo, me ayudaron muchísimo. Eso es indiscutible, pero bueno, me ayudaron a esos entrenadores que yo les estoy mencionando ahora, me ayudaron a pulir toda esa problemática que uno viene presentando cuando niño. Y si me pudieras hablar quizás de tus ejemplos, ¿qué peloteros cubanos además admiras que brillaron en esa posición? Bueno, yo tengo aquí un pelotero que yo admiraba mucho cuando niño, aquí en nuestras series nacionales, que es Rodolfo Puente, que yo me miraba mucho en él, o sea, su disciplina, su manera de jugar. El número 4. El número 4. Y usted es el número 11. Y yo soy el número 11. El número 11 del equipo cubano. Y bueno, y de los extranjeros, Ossia Smith, que para mí ha sido uno de los mejores cholectoros de las Grandes Líos. Ha sido su sabia. Bueno, Rodolfo Puente, que también hemos tenido la oportunidad bien modesto, este santiaguero que ha sido acogido, Rodolfo que ha sido acogido por La Habana, seguramente estuvo festejando los 502 años, forma parte también de la comisión de aquí del béisbol, incluso de la federación internacional, ha tenido cargos incluso, Rodolfo también, con muchísima historia. Ahora mismo, Germán, ¿cómo es esta posición? Los jóvenes torpederos en el país, ¿qué les recomiendas? ¿Qué necesitan? Mira, ahora en estos momentos, yo estuve un tiempo trabajando fuera, no tuve mucho seguimiento, aunque veía el béisbol por cohesión internacional. Pero ahora en estos momentos aquí nosotros estamos trabajando con un grupo de talentos, con un grupo de talentos, ahí tenemos en mi posición, tenemos a dos jugadores de los que he visto, pueden caer más, caer más en el país, pero en estos momentos con los que estoy trabajando, estoy muy satisfecho, yo los veo con vista larga, con vista larga de proyecciones, pueden llegar más lejos, que es el caso de Cristian y Carlos, que son los más cercanos que tengo, torpederos con excelentes habilidades. Estás hablando de la categoría sub-23, ahora con este equipo que se está preparando. Es correcto, de la categoría sub-23, este equipo que estoy preparando. Bueno, hay otros talentos por ahí, pero yo no he podido trabajar con ellos, yo no he podido ver en realidad su desenvolvimiento, pero con estos muchachos, que los tengo de cerca, que sí he podido ver su trabajo, he podido ver su evolución y de la manera que ellos van avanzando, asimilando todo lo que uno les explica, queriendo más, más, más y más, que llega el momento que yo digo, pero no quieren descansar, pero entonces ellos se están nutriendo nosotros, nos están aprovechando bastante y son, por el momento, de los que he visto estos dos muchachos, dentro de un año, dos años máximo, vamos a tener torpederos para rato aquí en Cuba. Usted me estaba hablando la semana pasada cuando venimos para hacer otro trabajo sobre la cuestión de romper la inercia, ¿se han logrado en estos entrenamientos? Sí, eso es uno de los apuntes que nosotros logramos, porque yo le decía que un jugador de cuadro necesita estar en movimiento, no puede estar estático, para poder realizar su buena jugada, para poder tener éxito en la realización de una jugada, tiene que estar en movimiento. Un jugador de infil que esté estático es muy difícil que pueda ser un buen jugador de infil, porque siempre la bola debe estar sorprendiendo. De ahí mi insistencia siempre en decirle, tienen que romper la inercia, tienen que estar en movimiento, que quizás para muchos no signifique nada, pero para todos jugadores de cuadro eso es lo principal, estar en movimiento siempre, estar en movimiento siempre, porque eso te va a ayudar, incluso las conexiones que vienen difíciles, al tú estar en movimiento te las hacen más fáciles. Y muchos, yo me imagino que dirán, ¿por qué habla tanto de la inercia? Bueno, por eso mismo, por la importancia que le doy, porque ningún jugador puede estar fideando estático, debería estar en movimiento para su plasticidad a la hora de realizar la jugada. Me estaba diciendo que es la categoría sub-23, o sea, la categoría que antecede ya a la primera categoría. ¿Cómo ven estos muchachos técnicamente? Bueno, técnicamente... ¿Están bastante logrados en esa posición? Sí, sí, técnicamente están bastante logrados. Lo que ellos tienen a veces es un déficit de juego, porque ya son categoría sub-23, cuando están en los mayores juegan muy poco, tienen poca acumulación de juego. Ellos necesitan ir jugando para ir puliendo sus dificultades. A medida que ellos vayan jugando, ellos van a ir mejorando. Desde la etapa que empezamos nosotros aquí, que estamos alrededor de dos semanas, desde que yo empecé con ellos, a la fecha, ya son otros jugadores. Usted me está hablando sobre todo de características mentales, que tienen que ser agresivos, rápidos. Pero si me pudieras referir un poco al SOMA que deben tener los jugadores de cuadro. ¿Cómo deben ser los jugadores de cuadro? Sí, el SOMA de los jugadores de cuadro está muy bien. Están alrededor del 1.75, 1.77. Están muy bien, están muy bien. Son de compleción ligera, no son robustos, no son contradíos, son bastante flexibles, son bastante plásticos. Sí, sí, son bastante ágiles. Y eso es lo que se pide en un jugador de infierno. Y quizás en la relación de Sior y Segunda, una relación que debe ser muy intrínseca en el béisbol en los últimos años, creo que no hemos tenido grandes representantes en estas posiciones. Sí, ahora mismo, ahora mismo... ¿Qué es necesario en esa relación? Es como el Pichet y el Keshe, Sior y Segunda es tan importante como eso. Sí, tiene mucha razón en esto. Ahorita mismo, ahora en estos momentos, nosotros estamos teniendo dificultad. Ya la estamos resolviendo, ¿ves? Estamos resolviendo el problema con lo que tenemos. Pero sí estamos necesitando de un jugador natural de la posición. Que en estos momentos estamos carentes de eso. Estamos teniendo que coger jugadores de otra posición, irlo pasando por los utilities adecuados. Entonces, dejarlo fijo en una posición para irlo perfeccionando. Pero sí, tienes muchas razones. ¿Conoces el béisbol, eh? Bueno, más o menos me he tenido que ir formalizando el 2014 para acá, que fue cuando me gradué y me correspondió desempeñarme en el ámbito deportivo. ¿Qué le dices a esos aficionados que te quieren ver dirigiendo el equipo Cuba? Incluso, se hizo una encuesta en Radio Rebelde y muchísimos votaron. Fue el más votado, conjuntamente con Afonso Urquiola, que a él le mandamos un saludo, que acaba de coronarse, todos los federales de Chiriquí, el club panameño, pinareño, amigo en lo personal. Y, bueno, ha tenido muchísimas historias. Pero usted también lo está eligiendo Cuba para que pueda dirigir en algún momento. Sí, bueno, yo llegaba, después que terminé aquí en el 2010, yo estuve un tiempo trabajando fuera, estuve dirigiendo en México, estuve también trabajando en El Salvador, estuve trabajando también en Panamá con buenos resultados. Lo que pasa es, bueno, que aquí no se habla mucho de eso. Llevo, llevaba mucho tiempo trabajando en Nicaragua, desde el 2014 hasta el 2019. Estuve trabajando en Nicaragua también con resultados también en la liga profesional de ellos. Me ha ido, me ha ido muy bien, me ha ido muy bien como manager, como manager allá. Y, bueno, yo estoy aquí en Cuba a disposición para lo que haga falta. Para lo que sea bueno, bueno, yo voy a estar ahí presente. Ha estado quizás al corriente de esa nueva metodología que hay para elegir el director del equipo Cuba. Se dice que debe ser cada cuatro años. ¿Qué piensa quizás sacarlo este año donde no tenemos eventos competitivos? En 2022 el béisbol no tiene eventos competitivos. ¿Has escuchado algo de eso? ¿Has estado al corriente? Estoy, he estado al corriente, pero bueno, es una decisión que prácticamente no me toca a mí. Sí, pero bueno, quizás hay muchas personas que están en contra de esa metodología, quizás cada cuatro años. Mira, yo todo lo que sea a favor del béisbol, yo estoy, levanto las dos manos. Si se considera que como estrategia para el béisbol, eso es lo mejor, bueno, nosotros avanzamos. O sea, es algo que se ha colegiado, que se ha pensado. ¿Y se ha dicho que quizás no dirija ese director la serie nacional? Sí, he oído, he oído, he oído algo al respecto. Y si tú supieras, no me he detenido ahí. No me he detenido a pensar en eso porque, bueno, no, ya te digo, no estaba aquí trabajando. Yo ya llevo dos años trabajando aquí, entonces ahora es que yo estoy de nuevo en estas aborágenes. Pero bueno, como te decía, lo que decía la Comisión Nacional, la dirección del INDEL y la dirección del país, bueno, nosotros acatamos lo que es, porque todos estamos pensando para un bien, desvigo. Entonces, ese es el líder, estamos pensando para un bien, entonces hay que apoyar toda esa iniciativa. Ya casi al cierre, quiero escuchar de usted una voz autorizada en el deporte de las vuelas y los estrellas. ¿Qué necesita ahora mismo el béisbol cubano? Y creo que todo debe partir de la masividad, que era lo que estábamos hablando ahorita. Sí, estamos hablando de... Necesitamos, 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 por ejemplo, a mí me gustaría recuperar las EID, recuperar las ESPA, recuperar las academias. O sea, que los jugadores vayan transitando, que los jugadores vayan transitando por fases, por un periodo, para cuando lleguen a primer nivel, a la categoría mayor, ya todas esas cosas se hayan suplido. ¿Todo eso forma parte de la estrategia ahora mismo del béisbol? Todo eso forma parte de la estrategia del béisbol, con la cual yo estoy de acuerdo. Y otra cosa que nos falta o nos faltaba, que era el tema de la organización y la disciplina. Tenemos que ser más organizados, tenemos que ser más constantes a la hora de nosotros tomar esas decisiones. Ser constante, cuando digo constante, tomamos esta decisión y vamos a mantenerla. Y vamos a mantenerla, vamos a mantenerla con disciplina y organización. Yo pienso que eso es lo que nos está faltando ahora en este momento al béisbol cubano. Y eso va a contribuir, por supuesto, a que el béisbol cubano recupere los bríos de antaño, que sea un espectáculo de pueblo, que es a lo que se espera ahí. Por supuesto, podamos obtener nuevamente quizás esos logros a nivel internacional que tanto eran, quizás frecuentes en su época. Sí, yo soy de los que creen, yo soy de los que creen que nosotros vamos a recuperar eso. Ya nada más te digo que es organizar el tema este que te estoy hablando, que se pueda, que se pueda lograr recuperar lo que nosotros habíamos perdido. Porque eso lo habíamos perdido. Y perdiendo eso hemos perdido otras tantas cosas más. La época mía pasamos por ese periodo hasta llegar al primer nivel. Y eso fue lo que nos dio resultado. También estamos necesitando un torneo de élite. ¿Ese piensa ser también una selectiva? Correcto. Eso es lo que nos dio resultado a nosotros. Y de ahí salimos nosotros. Yo pienso que si nosotros recuperamos esas cositas, nosotros vamos a volver a los planos estelar. Yo no tengo duda de que nosotros vamos a recuperar el terreno que hemos perdido. Muchas gracias Germán. Contamos con su optimismo y también la confianza del béisbol cubano. Y por supuesto contamos también con sus criterios especializados para próximas entregas aquí para Cuba Debate TV.